¿No te parece un poco hasta insultante de repente que de repente un día digan ahí se ven? Chantal Andere responde incómoda a Daniel Bisoño luego de halagos innecesarios. El conductor del programa Ventaneando hizo su descargo resaltando que a motivo personal considera que fue insultante el despido hacia sus actrices estrella como la entrevistada y su madre. Asimismo hizo énfasis en el gran dinero que dieron de ganar a la empresa por su impecable trabajo. ¿No te parece un poco hasta insultante de repente que personas como Jacqueline Andere o como tú que durante tantos años dieron mucha ganancia a esa empresa, de repente un día digan ahí se ven? Yo sí creo que es una muy mala decisión, una muy mala política y un muy mal ejemplo de no respetar a tus estrellas, de cómo le puedes poner caral de las estrellas y no las respetas. O sea, estoy hablando de una Jacqueline Andere. El papá siempre cuidó a sus artistas, a José Loco Valdés sigue teniendo su exclusividad porque... Vitalicia. Vitalicia. ¿Por qué? Porque saben lo que te aportaron a la empresa. ¿No sientes de repente así como... pues no te sientes defraudada? Como respuesta, la actriz se mostró agradecida por la oportunidad más allá de las alegrías y la satisfacción que la alberga. ¿Sabes qué, Dani? No. Y te voy a decir por qué. Primero por las grandes cosas que yo hice. Cuando tú estás en un lugar de trabajo que te dio tantas alegrías y tantas satisfacciones, este quizás sentimiento de, híjole, ¿por qué? A mí se me explicó, el presidente de la compañía, el señor Azcárraga, Jan, me citó en su oficina para explicarme lo que estaba sucediendo y los planes que tenían para la empresa. En este momento no les funciona lo que se estaba haciendo antes. Yo creo que la vida es muy corta para pasártela mal. Yo lo que hice ahí me hizo demasiado feliz. Mi madre lo que hizo ahí también fue muy feliz y fuimos dos actrices muy respetadas y muy queridas siempre. Yo, sucede esto, en vez de tirarte al piso y decir, ¿por qué a mí? Si yo, no, así te tocó, así es la vida, para adelante, a buscar cosas, pero con una ansia y con una pasión. Una importante reflexión que enfatizó fueron las palabras de su fallecido padre, quien en vida la preparó psicológicamente para enfrentar los duros caminos de la vida. Mi padre, que en paz descanse, siempre me decía, te dediques a lo que te dediques, tienes que tratar de ser la mejor. Si te llaman a una comedia musical, vocalizar diario, tus clases de baile diario, aunque te den el protagónico del musical, llegar, ser la primera en llegar y sin quejas y sin desveladas y sin esto y sin lo otro. Yo siempre fui muy triste. Patti Chapoy no perdió la oportunidad para aclarar el malentendido por parte del panelista, al creer que perder la exclusividad significaba el despido de los actores. Pero además hay una cosa que sí me quiero aclarar, Daniel, el hecho de que no se tenga exclusiva no quiere decir que no tengan trabajo. Se les va a seguir contratando. Cuando es así, bien. Por supuesto, claro. Pero lo mismo te puedes pasar. ¿Cuántas novelas hacen? ¿Cuántas te puedes pasar cuatro años sin trabajar? Y si tú guardas... Pero te voy a decir una cosa, las personas que tienen habilidad para buscar por otro lado, como es en tu caso, como es en el caso de Chantal, pues hacen teatro, hacen cine, hacen presentaciones. O sea, no es nada más la rigidez de una novela cada tres años. O sea, no es nada más la rigidez de una novela cada tres años.